Padre querido que estás en los cielos, te agradecemos porque los días pasados hemos sentido el trabajo de tu Espíritu Santo entre nosotros. Muchas personas han tomado decisiones de vida eterna, muchas personas que estaban viviendo momentos oscuros, en su vida de repente han visto la luz, han creído que tú puedes hacer alguna cosa por ellos, muchas personas te han entregado el corazón, están confiando en ti, tienen la seguridad de que un nuevo amanecer está llegando a su vida. Y esta noche antes de abrir la Biblia, queremos una vez más suplicarte que toques la mente y el corazón de cada hijo tuyo. Contempla en este momento la necesidad particular de cada hijo. Las luchas interiores, sentimientos que a veces guardamos en el corazón que nadie conoce, pero que nos asfixian. Luchas interiores que pensamos que no vamos a conseguir vencer, Oh Padre, no permitas que nadie vaya para la casa esta noche sin respuestas. Pero ¿qué puede hacer un ser humano para traer respuestas a los corazones de otros seres humanos? Por eso necesitamos que el ser humano desaparezca esta noche, que tu Espíritu sea soberano. Habla a cada corazón lo que cada corazón está necesitando escuchar. Lleva esperanza, paz, fe. Lleva el valor que cada uno necesita para tomar decisiones. Hay gente que noche a noche ha podido levantarse y venir, pero no lo ha hecho. Tiene miedo, miedo de comprometerse. Tiene preconceptos, tiene temores, miedo de que no va a poder cumplir. Oh Padre, esta noche derrumba todos esos preconceptos y temores. Esta noche trabaja en el corazón. No dejes tranquilo a nadie sin que haya tomado la decisión en favor de ti. Ahora Padre, con esa seguridad abrimos tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el salmo que escogí para esta noche es el salmo 121. A propósito de este amigo que viene trayendo este papel, quiero decirles una cosa. Yo agradezco a Dios por el amor y el cariño de la iglesia. Porque recibo muchos papeles, muchas cartas con expresiones de cariño, pidiendo oración. Yo atiendo esos pedidos de oración con el mayor cariño y amor también. También entre los cientos de papeles, de cartas que recibo, recibo decenas de invitaciones para visitar el hogar, para visitar un primo que está en el hospital, para visitar un hijo que está en la prisión, para visitar la casa. Y yo quisiera, queridos, que ustedes traten de comprenderme un poco. Porque si algunos están insistiendo, pastor venga a mi casa, venga a mi casa, vaya a visitar a mi primo que está en la prisión. Si ustedes siguen insistiendo, me comienzan a hacer sentir culpado a mí. Y quiero que ustedes entiendan que no es humanamente posible atender todos esos pedidos. Yo recibo los billetes, los papelitos, yo coloco eso cada noche antes de dormir, en oración, presento esos pedidos a Dios, lo hago con el mayor cariño. Durante el día estoy dando seminarios para los pastores, pero por más amor y cariño que tengo, no tengo cómo atender las invitaciones que ustedes me hacen. Y si ustedes insisten, yo me comienzo a sentir culpado. Y entonces yo quisiera que ustedes me comprendan y me ayuden. No es posible atender pedidos de visitar casas, de visitar hospitales, de visitar prisión. No puedo, humanamente no tengo cómo dividirme para atender todos esos pedidos. Hermanos, yo siento tanta alegría y tanta gratitud a Dios porque en todos los países hay gente linda como ustedes. Gente que yo quiero, yo sé que quisiera sentarse, conversar media hora. Y si pudiese hacerlo, lo haría con toda alegría. Pero a veces, desde el punto de vista humano, no es posible. Vamos a este salmo. Antes de eso, quiero enviar un saludo cariñoso a los hermanos y amigos en Bucaramanga. Los amigos y hermanos en Bucaramanga anoche tuvieron problemas con el satélite, la transmisión llegó interrumpida. Yo supongo que ellos estuvieron sufriendo allí. Pero estamos haciendo todo para que esta noche la transmisión llegue directa, sin problemas. Entonces, un cariñoso saludo a todos los hermanos y amigos en Bucaramanga. Sé que hubo un accidente ayer allá. Un niño de nuestra escuela pisó una bomba, murió. Otro niño está accidentado. En fin, solo Dios puede terminar, poner un punto final a la violencia gratuita, violencia sin sentido, una violencia loca, que no conduce a nada. Y donde a veces las víctimas son niños como ese niño. Y los hermanos deben estar muy tristes por el momento que están viviendo hoy día. Vamos al texto bíblico, hermanos. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te molestará de noche. Jehová, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este salmo vuelve a hablar de montañas. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista David. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Y yo no sé cuántos de ustedes, queridos, saben que en realidad la historia del cristiano es la historia entre dos grandes montes. El monte Sinaí del Antiguo Testamento y el monte Calvario del Nuevo Testamento. En el monte Sinaí, Dios escribió en tablas de piedra, con su propia mano, los eternos principios de su santa ley. Pero el hombre, con esta naturaleza pecaminosa, por más que se esfuerce para cumplir esos eternos principios, no puede. Lo máximo que el hombre, con sus fuerzas humanas, con su naturaleza pecaminosa, puede hacer, es fingir que guarda, disfrazar, intentar. Pero no puede guardar auténticamente los eternos principios de la ley de Dios. Pero entonces, como el hombre no podía cumplir los eternos principios de la ley de Dios escritos en el Sinaí, fue necesario que se levantase otro monte, el monte Calvario. Y en el monte Calvario, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió, para que del Calvario pudiésemos recibir poder y fuerza necesarios, para cumplir los eternos principios del monte Sinaí. Los cristianos de nuestros días, se dividen en dos grandes grupos. Unos, se agarran con uñas y dientes de la experiencia del Sinaí, y llegan a pensar que para salvarse, hay que guardar mandamientos. Lo que está completamente equivocado, porque eso no es bíblico. La salvación, no es la recompensa que Dios da a alguien, porque cumplió los mandamientos. La salvación viene por la gracia de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor, a través de San Pablo. Pero hay cristianos, que con toda sinceridad, se agarran con uñas y dientes de la experiencia del Sinaí, y no quieren salir de ahí. Hay otros, que saliendo del Sinaí, se van al Calvario, y entonces creen en la gracia de Jesucristo, creen en el perdón maravilloso de Jesucristo, creen en el amor de Jesucristo, en la misericordia de Jesucristo. Pero entonces dicen así, ya no nos importan los eternos principios de la ley de Dios del Sinaí, ahora solo nos interesa la gracia, solo nos interesa el perdón, solo nos interesa el amor maravilloso de Jesucristo. Hermanos queridos, cuando estudiamos la Biblia con equilibrio, vemos que ambos extremos, son peligrosos e incoherentes. Nadie se salva por guardar mandamientos, somos únicamente salvos por la gracia de Jesucristo, pero cuando somos salvos por la gracia de Jesucristo, no estamos liberados de los eternos principios de su santa ley. En realidad la experiencia del Calvario y la experiencia del Sinaí son una sola experiencia. Pero ahora voy a explicarles por qué. David dice, alzaré mis ojos a los montes, y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El monte Sinaí y el monte Calvario aparentemente parecen ser dos montes que contrastan, pero en la Biblia nada contrasta, en la Biblia todo encaja maravillosamente. Muchos piensan que esos dos montes contrastan, porque en el Sinaí Dios mata, y en el Calvario Dios en la persona de su hijo muere. En el Sinaí Dios grita. En el Calvario Dios llora. En el Sinaí Dios ordena con el látigo en la mano. En el Calvario Dios suplica con los brazos abiertos. Entonces, muchos cristianos sinceros piensan, esos dos montes no tienen nada que ver uno con el otro. Por el contrario, esos dos montes están peleados uno con el otro. Y podemos llegar al extremo de pensar, tú eres del Sinaí, yo soy del Calvario. Tú eres de la ley, yo soy de la gracia. Pero no puede haber ese contraste, porque la Biblia es un libro de unidad. Apocalipsis 14.